Bueno, buenas queridos amigos, y espero que ya estemos con un nuevo video de Matamat Sporty Y vamos a continuar con la historia Hoy vamos a hacer más materiales Para construir ese puente Hacia el desierto y no se, vamos a mirar más cositas Por aquí, ya se que os he dicho esto Vamos con el vídeo Y aquí estamos Por ti a mi ciudad De farmacia De farm games, de granja Vale, como digo Tenemos a Ciadura que creo que se está haciendo Y si mal no recuerdo ya lo tenía hecho Con lo cual, se vamos a dar al constructor Y vamos a terminar, debería de... Ah, el caballo, el caballo, vale, vale Ya me acuerdo que tiene que hacer, el caballito Arcilladura, pillamos todo esto Tenemos las 10, y es lo primero que vamos a hacer Vamos a irnos, pero voy a esperar Porque posiblemente no pueda ir No puedo ir todavía porque hasta las 8 y media creo que no abre Así que vamos a esperar, vamos a pillar todo esto Debería de pillar, no sé si Menas de hierro, o creo que ya pillé 200, 200, tenemos carbón vegetal por aquí Carboncito vegetal, tenemos telitas Por aquí, las puedo pillar Por aquí he dejado algo, vale Placas de acero fabricándose Aquí vamos a repostar Voy a pillar todo este carbón Porque necesitamos carbón Para hacer más acero dulce Mucho acero dulce hay que hacer ¿Para qué? Pues para más adelante, porque me lo van a pedir Me lo van a pedir el cuerpo Vale Vale, perfecto Entonces, esto ya está, esto ya está Esto ya está, esto ya está Vámonos, tenemos dineros 7.000 Voy a pillar los pescados Para ver si los puedo vender en algún sitio Que no esté muy bajo de dinero Eso sí que lo recuerdo Que está muy mal Entonces, me voy a llevar el golden salmón Salmón dorado, este es una caca Este Me llevo estos Estos no los puedo quedar Esto es una caca Caña porque la he guardado Me quiero llevar una caña de pescar clásica Esto lo podemos dejar aquí Y esto lo podemos dejar aquí ¿Ordenamos todo? Sí Vale, todo en su sitio Entonces, podemos irnos para allá Vamos a ver el material que nos han dejado No tengo mucha historia Por cierto, hoy no Hoy no, pero Mañana creo El día de mañana del juego Creo que me dan Oh, vale, aquí está la misión Creo que me dan Las chicas de La investigación Me tienen que dar algo Algo que le he dado Creo que es mañana Cuando me lo dan Algo pequeñito Algo No sé, chiquitito A ver qué es Albert A ver, no está nada mal Buena forma, me sirve Lo instalaré pronto Gracias Vale Gale se ha convertido en tu socio Relación de Gale ha cambiado Punto de reputación Vale, Gale es el alcalde Y es mi socio Con lo cual Somos amiguitos Y creo que hemos terminado Todas las misiones ya Del puente Ahora mismo no tenemos Nada de misiones Quiero ver Si el puente está construido Si hay que hacer algo No lo sé Pero estaría bastante bien Mira, tenemos cosas de estas Vamos a hacerlas Mira, esto está pocho Y esto está pocho Confirmar Vamos a la rueda Y esto está pocho Y esto está pocho Si, confirmabas Vamos con las gafas Pochísimo Pochísimo Confirmar Representate del taller Esto está pocho Y Yo también estoy pocho Vale, esta mejor va bastante Porque luego es una gilipollez El trozo que hay Vale, aquí Confirmamos Vale Ninguna misión Oh my No hay ningún encargo Vaya caca Vale, vamos a ver Si podemos vender el pescado A un precio razonable Por favor Que esté más porcentaje Que me puedan dar 6.000 monedas Por favor No hay nada O sea, ni nada de misión Realmente ¿No? Ah, sí, mira aquí Gallenas a la fuga Vale, tenemos misión cinta De gallenas a la fuga Vamos a hacerla Que por lo menos Hacemos algo Con Emily A lo mejor podemos ser Super amigos ahora Dime que me das mucho Vale, aún así Es que está muy muy barato todavía No puedo venderlo Así que tenemos que esperar Otro día Es un problema Porque a medida que pasa el tiempo Me voy a quedar sin calendar Me voy a quedar Es que me he quedado una semana solo Para carrera terrestre Y no tengo el caballo Y necesito comprar el caballo También podemos alquilarle Pero claro Lo suyo es que lo compremos Si compramos caballo Tenemos más posibilidades de ganar Entonces Ese es el problema El problema es grande Son 15.000 monedas Tengo ahora mismo 7.000, ¿no? 9.000 Vale, me ha dado algo de dinero Si pudiera vender Los dos gordos son 10.000 En caso Vamos a esperar a mañana ¡Ey! Gañas a la fuga Ahí van otra vez Se han vuelto a escapar Respira y te ayudaré Gracias por tu ayuda Estas pequeñas fieras Se han puesto No sé qué Cogemos Colocamos No entiendo por qué Se cogen con la F Y se colocan con la E No entiendo Vamos, que las estoy cogiendo Súper rápido Así que las podrías haber cogido Tú también, bonita Espera Hablamos con Emily Siento volver a molestarte Eres muy amable Toma estos huevos como recibiente No sabes cuánto le dejo tu ayuda Lo hacíamos 5 ¿Puedo hablar contigo? ¿J del grupo? ¿Cómo pasamos? Esta, esta me gusta Eh... ¿Puedo cambiarla? Ah, sí Más cerquita Venga Puedo cambiar ahí Ahí Fotito con Emily Guardar ¿Nos vamos? ¿Me subo a puntos? No No Lo he hecho a follito con Emily Porque somos súper majos Vale El cabrero este Y no tenemos Ya sé que no tenemos Nada más Que hacer Solo dedicarnos A nuestra granja Pero me gustaría Tener alguna misión Que otra La misión gorda Que es la de dar Los elementos Ya está hecha Podemos Vamos a hacer una cosa Como no tenemos Nada que hacer Vamos a ir a la mazmorra Vamos a dejar Todo lo que tenga aquí Vamos a la mazmorra A nivel 4 Nos lo vamos a hacer Y... Por lo menos tenemos La mazmorra última Les puede venir bien Vamos a ordenar todo Vale Voy a dejar Entonces En pesca Vamos a dejar Todo esto Vamos a dejar A la M Metales Metal Metal Esto lo puedo dejar En mineral Por ejemplo Cancelar Y en objetos Vamos a dejar Esto Y esto Y todo esto Me lo llevo No me importa Tenemos barras de sobra Vale Perfecto Pues nos vamos a ir Vamos a dejar Esto sí o sí Fabricando Barra 0 dulce Perfecto Repostamos Esto que sigue haciendo Sus barritas Repostamos Barra 0 dulce Tenemos bastantes Menas de hierro Que cogemos el otro día Y bastante De lo otro Barra 0 dulce Ah ya no queda Carbón Carbón Ya no queda carbón vegetal Con todo lo que había costado Ah bueno Mira tengo aquí unas pocas Vamos a pegar las que hay Tiriririrín Y dejamos fabricando más Mira soy un montón Cogemos todo el carbón Y como digo Nos vamos a ir allí Porque creo que hasta mañana No me va a dejar hacer Hacer nada O sea hacer nada Del puente Así que mañana seguramente Salgo del puente Vale vamos a guardar esto Andenar todo Sí Y nos vamos a ir Como digo A la mazmorra Level 4 Para pegarnos Con el último boss Entonces nos hacemos eso Y volveremos Supongo que me dará tiempo Ya que tengo esto Para hacer horas 25 minutos Está muy bien De tiempo La verdad Llegamos en 25 segundos Y si tenemos que ir andando Llegamos en mucho más tiempo Vale interesante El episodio siguiente Va a ser brutal Porque vamos a ir al desierto O a lo mejor es hoy esta tarde Pero creo que no Creo que va a ser El episodio siguiente Vale vamos para acá Y vamos a entrar a la mazmorra Como digo Último nivel Ah no es el cuarto No es el último Son 5 Creo ¿no? Creo que aquí cabe otro nivel A lo mejor hay más Nivel 22-24 Agotamos 5 horas Con 3 regalos A ver si me da algo bueno Y creo que estoy bien Creo que estoy bien De ataque Y de salud Ay no me he traído vendas Ni nada de curación Me he traído vendas Porque creo que sí Que tengo algo de curación Y sobre todo de energía Pero bueno Creo que no vamos Vale Vale Me los fundo rápido Tengo mil de vida El problema Mira todo lo que he ganado Tú Vale Pego fuerte Ni problema ni culo Vale Me van dando gozo de animal Cositas de estas Llegamos uno a uno Hostia que me ha fundido Vivo eh Debería de esquivar Más a menudo Posiblemente Posiblemente Vale Qué ticazo Esto se complica Tenemos ahí Un cofre Vale De uno en uno No me preocupa Porque sí que estuneo Vale Me debería tocar Un arma mejor Que esto Tengo un arma Que tampoco es gran cosa Y no puedo mejorar Las armas Así que Conjunto de chiste silicio Bien Siguiente nivel Uah Vale Parece que los niveles Van a ser más largos Un poco Son cinco horas De tiempo Conjunto de chiste silicio Perfecto No puedo tocar El suelo ese Que me envenena Es un veneno Es un veneno Vale Lo quito bastante Los quito Son muy gordos La verdad Perfecto Perfecto Y ya está abierto No me gusta Cuando empiezan A spawnear No me ha dado nada Me ha dado bastantes cosas Pero me ha dado nada De curación Que eso me preocupa bastante Porque estoy jodido 300 Tenía que haber pillado algo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque si me Si me matan Creo que puedo volver O sea No hay problema Vamos por aquí Estos sitios Primero Uy Cofresito Vendas en verano Creo nunca Creo que la otra vez Que tuve vendas Vale Perfecto Como esquivo ahí La esquivación La clave es que no me haga El soplete ese Que me ha quitado antes Un montón Bueno Voy a ver más Vale Buena esquivación Perfecto Buena Muchos cables me están dando Ya venís inglesas Movidas de estas Este tiene piso Es más corto este piso No No, no es más corto Por lo menos tiene Tiene parkourcito Bien Y ahora por ahí Por el borde Cuida el parkour Del portia Señor No puedo golpear saltando Vale No me han quitado Nada Bueno Creo que me han quitado Un poquito En este nivel Me han quitado Un poquito De vida Por lo menos No me han quitado Mucho No sé ni que nivel soy Creo que es un nivel 30 o algo así Vale ¿Por dónde no caer? Ni morir Para que ni nada Estroleo Vale, esto mola Porque ya es diferente Un poco A los primeros pisos Perfecto 775 de vida Que barbaridad Ahí está Vale, bien Nivel 2 son 6 En el 6 está El boss Final boss De hubo Me ha aparecido un cofre Ahí pero no Esto va con puertecita Y está cerca Este es corto Como debe ser Vale, buena Eso es lo que me jode Es que me quita un huevo Me quita un montón Eso Me jode Estaba claro que me aparece De esto Vaya esquivación Que me he hecho ahí Esta 300 de vida Me he quitado 400 Eso me quita mucho Tío Pero por qué no es tuneo Ahí Mejoraba mucho ese ataque Me he quitado un huevo De hecho estoy por la mitad ya Lo que sí Bueno, lo bueno es que El último boss Si es el mismo Es facilito Entre comillas Estas me joden bastante Vamos a irnos Vale, bueno Eso es lo que me jodaba Vale, el rojo Sé que es el mío Tengo buena defensa Vale, vale, vale No hay mal de defensa Buah, el ataque Voy súper bien Joder Mientras no me en B Nene Ya me he dado Vale, por aquí lo he terminado también Nos queda la parte de abajo Vale, vamos uno a uno Bien Ah, que no lo he matado Me estás contando, chaval 500 de vida Muy mal, eh Muy mal de vida, vamos Espero que no me salgan Esto, las gallinas estas Me voy Pero si te he esquivado Vale Perfecto Vale, hasta luego Mari Carmen Y abrimos Bien Conjunto de chip De silicio Eso está bien Yo el 4 De 6 Y voy muy mal de vida Ojo, es que son muy largos Ahora los Las zonas Ganunca Ten a favor Este es nuevo Pero ya te digo Si son de esto No me importa A lo mejor ya había antes Es que estos son súper fáciles Mejor van los que tienen Ataque de área Los que lanzan cosas lejos Como el de fuego O el de El disparito Y ese me da mucho por saco Nivel 5 Si llegamos al nivel 6 Más o menos de vida Va a ser fácil Porque es Pan, pan Esquivar Pan, pan Esquivar Vale Que venga a uno Vamos a ir uno a uno Me he curado ahí Vale, queda para acá Perfecto Lo que quería Vienen dos Ah, que están curando ellos ¿Se curan aquí? Vaya, se critic Hola amigo 4,69 de vida Me engaña Wow, estas son de las labras Venía aquí ¿Cómo? Pero, ¿cómo me está? Pero que me está dando el de aquí fuera A través de la pared 388 de vida Muy mal Joder, viene a dos bandiradas Vale Mira por esto Vaya crítico Me está jodido Pero bueno Vale, abrimos una Bien esta No me hagas el fuego De la muerte Me lo hizo Pero escribe bien Abrimos Me ha sonado como el El dinero del diablo Vale Este se acaba filipollo Perfecto Abrimos Y no, vale No son largas Son cortitas No me hagas eso del fuego Gracias Se agradece la verdad Que colaboren Te he visto a ti Perfecto No, tío No me hagas La gallina coja esa Vale Y yo voy a este Y me da, tío Y me da Y me Eso sí que se estafa Eso sí que se estafa, tío Me da mucho asco Es que cuando empiecen a reaparecer Estoy fatal de vida Muy mal Y aún así no sé cuánto me queda Vale, ya se ha acabado Uf 224 Vamos al último nivel Nivel con el boss El boss In the neighbor Que supongo que será el mismo ¿Verdad? El mismo Vale Subo lo que hagan las cajas Esquivación, esquivación Pim pam, pim pam Fácil Vale Esquivamos Golpe segundo Esquivamos Vale Así que el crítico es súper clave Vale Es un tipo de golpes clave Perfecto Buena Uf Esta es la que me jode, tío Vale No me das Ahí sí me da, tío Ahí sí me da ¿Cómo que cero? Ah, que no me quedan Yo tengo energía No puedo golpear No tengo energía ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Pero por qué? ¿Por qué golpear también Gasta energía? Eso sí que me jode Vale, es algo, tío No puedo, ¿en serio? ¿Tengo que hacérmelo otra vez entero? Me cago sin energía Vale, pues nada Vendré Otro día Porque Ahora creo que directamente Tengo que hacerlo entero No tengo energía En serio Las siete de la tarde No tengo energía ¿Pero por qué gastar energía? Eso es lo que no entiendo Eso está mal hecho No debería gastar energía Los puñetazos O sea, vale Que gaste energía El talar, el tal Pero golpear Atacar, tío Que gaste energía De verdad, en serio Me parece fatal Pero fatal Bueno, nos hemos quedado Sin vida Sin energía Sin vida No podemos cagarnos Al enemigo Muy mal, muy mal Muy mal Muy mal Así que nada A las siete de la tarde Aquí ya ni nada No hay misiones Ni que hacer nada ¿Oí? Vaya paños De misión Así que nada Nos vamos a ir A A costar ¿No? Tocutú Voy a ver Cómo está esto Ah, mis ternitos Tengo que saludarlos Por cierto Acariciar 54% ya Cuando llegan al 100% Pues bien Bueno, pues nada Pues hoy capito de transición Lo único que hemos hecho Es ir a la malmorra A ver qué pasa Nos han dado bastantes materiales Que bueno, no está mal Ya sé que para la próxima Que tengo que llevarme energía Y esto, guardarlo Porque se me va a olvidar De hecho Debería de Cogerme energía ya Por si se me olvida En algún momento Es que fíjate Con todo lo que tengo Resto de energía Resto de energía Defensa más 10 Cada vez que vaya Tengo que llevarme cosas de estas Porque se me olvida Potenciadores Defensa 45 Que dure 2 minutos Resto de energía PS más Todas estas cosas Me tendría que llevar Pero es que se me olvida siempre Vamos a ordenar todo Sí Y nada chicos Pues aquí dejaremos El vídeo Son las 7.35 Algo corto Me voy a poner ya ahora Seguramente A pescar Ahora este tiempo Posiblemente pesque algo No sé O no sé qué haré O a lo mejor me voy a dormir Directamente Y ya está No, voy a pescar Voy a subir un poquito de energía Y voy a pescar Y A ver qué tengo por aquí De energía Defensa no Energía más que me arrastre o no Esto no te voy a llevar Dos de vida por segundo Está muy bien No tengo nada que restaurar energía En serio Esto las manzanas Pues me llevo manzanas Me como unas pocas Ahí está Vale Y me voy a pescar Así que nada chicos Vamos a dejar aquí el episodio La caña Ah claro Que al ordenar todo Se queda la caña también allí Oh Nada queda Así que nada Como digo Voy a dejar aquí el episodio Hemos hecho Hoy poca cosa Hemos dado lo último ya De El último del evento Para el puente Así que el episodio de mañana Tendremos ya El nuevo puente Hacia la nueva zona Va a ser un pedazo de episodio Y nada más Así que hasta aquí el vídeo de hoy Como digo Hemos hecho poca cosa Hemos entregado las arcillas Hemos ido a la malmorra Pero nos hemos quedado sin energía Así que Otro día iremos A pelear Un episodio que tengamos por el suelto Iremos a pelear otra vez A ver si nos cargamos al bicho gordo otra vez Y Pasamos de nivel 4 Y nada El siguiente episodio Como digo Haremos el puente Terminar el puente Que pasa a la siguiente zona Así que por mi parte Poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así es Un like se agradece mucho Comentarme lo que os ha parecido Compartir este vídeo Con todos vuestros amigos No se olvide de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un nuevo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo De MyTime at Portia Chau